Se ve venir un nativo en Volkswagen Cuatro mujeres con porte elegante Bolsas, tacones, marcas y portadas Vienen pisteando bien aceleradas Porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe Listas pa' hacer un desmadre Salieron de diferentes ciudades Mochismas, Atlán, Culiacán, Bozave Agricultura, Emporía, Campos, África Empresas y ganado Mucho billete pero bien ganado Trae insuficiente pa' agarrar el party En los más exclusivos lugares Y ya llegaron al río para cotorrear Con su pulsera dorada se van a enfiestar La banda que ande pegando van a contratar Y están descontroladas Chiquititas Chiquititas El loquito del rancho La de Mochis es muy bonita y bella Pero también le gustan las botellas La de Guasave es muy inteligente Pa' los negocios es muy eficiente Y no se gusta con gente corriente Y dice que es de mala suerte La de Culichi luciendo perfecta Con su noventa, sesenta, noventa Desmantanante, bien atrabancada Fierro pariente Les dice la chava Bienvenidas a mi playa muñecas Contesta la más atleca Y se metieron al río para cotorrear Con su pulsera dorada se van a enfiestar La banda que ande pegando van a contratar Lo que sucedió ahí adentro No puedo contar Porque cerraron las puertas Nadie pudo entrar Y esta es la historia de la TV de la Tijuana